En la información oficial de Independiente Medellín, saludamos al preparador físico David Zuleta. David, bienvenido y cuéntenos cómo encontró el grupo después de este recente. Listo. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Bueno, afortunadamente el equipo llegó en muy buenas condiciones en la parte física, donde finalizamos la temporada y a cada uno se le mandó un trabajo individual, porque iba a ser un receso muy corto. El campeonato estaba muy, muy encima, entonces había que adelantar y poder enviar trabajos para que ellos nos llegaran en muy buenas condiciones, de las cuales todo se ha manifestado en sensaciones, en monitoreo de GPS. Hemos tenido un buen control de carga y nos ha arrojado muy buena información, de la cual estamos muy tranquilos para este inicio de campeonato. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo esta semana corta que ha trabajado con el grupo preparándose ya para el inicio del torneo? Bueno, con el cuerpo técnico nuevo que ha llegado, hemos tratado de que todo vaya integrado, toda la parte física, toda la parte técnico-táctica, todo vaya junto. Entonces ha sido un beneficio porque hemos ahorrado tiempo y hemos tenido muy buena intensidad. Donde los jugadores, en las tareas que han realizado, con base en la información que le han dado a los profesores, se han adaptado muy bien y bueno, esperemos que el domingo todo se haga reflejado en el primer partido de este inicio de campeonato, donde tenemos la fe grande de que los jugadores, toda esa información que les ha dado, la han asimilado muy bien. David, muchísimas gracias por estar con la información. Bueno, muchas gracias muchachos.